No, yo no soy el escritor y el culto. Yo no soy el que manda en las palabras. Mi nombre no fue encerrado en fin de la montaña. Mi nombre nunca fue borrado en la tierra. Este es el escritor de que, junto con tu señal, solo me he regalado. Y para ustedes, ayudan a ser contentos y regalos. Ojalá puedan llevarnos, si hay algún especial, espero que alcance. Por favor, me dicen, también hay muchos hermosos y separadores por muchísimas gracias.